Y la pelota la recupera a Maximiliano Rivera por el sector izquierdo, la lucha, pelota larga, se viene Arezzo, mano a mano con Silva, viene Arezzo, 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 sí que sí que sí, gol, 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 gol. ¡Gol! Areso, de Peñarol, defendiendo sobre el arco de Silva Abre su pie en un partido disputado, luchado Necesario para que Peñarol pase a ganar ¿De dónde enraco Areso? Parece habilitado Areso, el goleador de Peñarol Que vuelve a ratificar en la red Peñarol uno, voto River cero Y vamos de nuevo en la lucha Olivera La ganó Olivera, generó una buena protección de la pelota Un mejor envío al espacio vacío El que atacó Areso, saliendo de la mitad de la cancha La penetración de Areso, libre Absolutamente libre de marca, nadie lo tomó como referencia Entra al área, inclina el cuerpo hacia la izquierda Abre bien el botín derecho Y le pone la pelota al segundo palo a Silva Que le cerraba el ángulo del primero Y quería proteger lo mejor posible el resto del arco Pero claro, con la calidad de Areso Eso fue imposible Y el carruero se pone 1 a 0 con el gol de Matías Es el décimo tercero de Areso en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País